Oh, 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 oh Oh, ja, vi, ja, vi Toma le mambo pa' que mi gata aprenda los motores Toma le mambo pa' que mi gata aprenda los motores Toma le mambo pa' que mi gata aprenda los motores Que se prepare que es lo que viene pa' querer Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te has llevado Duro Todos los que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina